Ticul también levantó la mano para recibir el nombramiento de Pueblo Mágico, por lo que el ayuntamiento en coordinación con empresarios trabajan para fortalecer los servicios turísticos. Con el fin de cumplir con los requisitos que solicita la Secretaría de Turismo Federal, manifestó su alcalde Rafael Montalvo Mata. De hecho, ya ahorita en el segundo semestre de este año, a partir de septiembre, si todo sale bien, viene un proyecto de recuperación de todo el centro. Vamos a cambiarle la fisonomía, conservando el tema colonial a todo el centro histórico de nuestro municipio y por allá también platicando con los ejidatarios para rescatar unas grutas, que ese es un pasito que nos hace falta para poder cumplir con los requisitos que nos pide la Secretaría de Turismo. Con este proyecto, Ticul contará con más y mejores atractivos turísticos, ya que en este caso se rescatará algunas grutas que se encontraban abandonadas. Las grutas están, son varias grutas, una de ellas está en el Cerro de San Benito, que incluso nos comenta que son grutas más grandes que Loltún, y también hay otra zona de grutas que se encuentran en la Comisaría de Yotolín. Una de ellas en un terreno particular, otra de ellas en un terreno ejidal, pero bueno, yo creo que con la voluntad de todos vamos a poder hacer esto como un gran atractivo. Destacó que este municipio cuenta con una amplia oferta hotelera, la cual registra un incremento en sus reservaciones debido a las actividades que se realizan para celebrar el 156 aniversario como ciudad. Definitivamente sí, de hecho nos comentaban con mucho gusto los hoteleros que ya hay un 60-70% de ocupación para el fin de mes por el tema de la feria, entonces están garantizados los servicios, tanto hoteleros como restauranteros y todos para que puedan disfrutarlo. Informo para Noti 13, Beatriz Medina.